hola qué tal chavos cómo están más que nada pues ya estamos a mitad de semana a mitad de semana ya casi casi llegamos a al sábado para poder disfrutar el fin de semana como es no oigan y también pues también quiero dar las gracias a todos los que se conectan conmigo que están allí en los en vivos que están comentando a la gente que da su donativo ese donativo lo voy a usar para comprar más refrescos y más refrescos señores y más refrescos así les digo oigan pero el chisme no es ese ahora resulta que a mi talina fernández a la dama de buen decir pues ya casi no la quieren en el programa que primero tenía los cinco días enteros cinco días enteros y de repente pues que ya cuatro días y que de repente ya mejor tres hasta que llega una dos porque pues dicen ya no saben ni cómo meter sacarla y ella sí pues mi talina pues ya se está dando cuenta ya como que ya está mordiéndose las uñas de que hay qué voy a hacer qué voy a hacer y luego tengo a mi nieta en la casa que apenas me descuido y mete al novio al cuarto ay si la regaño se me va porque saben que última vez se le fue se le fue la muchachita bueno pues mi talina pues ya no la quieren el programa que le dicen a kirarte oye kirarte vas a decir la sección con talina fernández ay el kirarte lo dice si hago la sección con la señora talina pero que antes me le dan un chicle ay porque ay porque la talina que apesta apesta a puro cigarro que corte comercial un cigarro que no voy a salir en 20 minutos un cigarro que apesta que todo el foro de sal el sol apesta a puro cigarro y el kirarte dice si lo voy a hacer pero me dan un chicle y ya andan consiguiendo un chicle en el staff hay que el staff este buscando un chicle para la señora talina porque nadie le nadie le tolera el aliento a la señora talina porque apesta a puro tufo de cigarro no y ese es el chisme pero también habían dicho que que también la talina pues pues ya se ve cansada y como que ya no quiere trabajar y por eso me le están quitando los días así que es doña talina este pues ya no fume ya no fume señora de por sí señora talina apenas si se le entiende lo que dice ay no que bárbara ay ojalá que este pleito no lo vea no no lo vea rodolfo ni la señora rots porque ya ves ya bien que se enojaron por también porque la talina habló mal de machu del machu pichu ay no pues rodolfo ya saben que rodolfo es de mecha corta de mecha corta es el rodolfo pues hablaban mal de machu pichu no hombre casi se traga la talina viva de un solo se la tragaba viva y la señora rots defendiendo a la dama del buen decir ay porque hablaste mal de la señora hay pero también la señora que no se pase que no hable de las culturas porque hablan mal de las culturas y todo perú se le echa encima y parte de méxico ok así que señora talina pues ya bájale el cigarro por favor salud señora por salud por salud más que nada bueno eso es todo chavos y pues no se pierdan el próximo programa que va a estar muy interesante ok bye nos vemos